Hola mi querida y hermosísima audiencia de mi corralito de piedras, a mi me encanta decir corralito de piedras y de mar también. Espero que amanezcan muy bien en esta mañana de martes, un martes que nos recibe con ese sol como siempre tan radiante, tan hermoso, tan fuerte. Agradezcan a Diosito, agradezcan al universo, a la vida, a su cuerpo por poder despertar hoy y poder ver todas esas maravillas de la naturaleza. Para el día de hoy traigo un programa lleno de aprendizaje, además lleno de muchos sabores que no se pueden perder aquí en la mañana de hoy, así que acompáñenme. Bueno y como les contaba anteriormente, en la mañana de hoy traigo temas que ustedes saben que a mí me encanta desglosarles, esas cosas que suenan a veces un poquito robustas o un poquito densas de entender. Pero aquí lo vamos a hacer lo más práctico y sencillo posible para todos ustedes. Vamos a hablar sobre los cuidados de la salud, ese tipo de terapias que podemos hacer en casa, en el trabajo, cuando tenemos esas pausas activas que además también son necesarias para nuestro cuerpo y que además representan un cariñito en todas nuestras articulaciones. Entonces si ustedes de pronto han sufrido algún tipo de caída, algún tipo de lesión deportiva o son de una u otra forma, digamos un poco más quietos, quizás un poco más sedentarios, no se preocupe que aquí les traemos unos expertos que nos van a hablar de ese tema. Música Es por eso que me acompañan en esta mañana de martes mi querida Adriana y mi querido Alfredo, unos expertos en fisioterapia, que nos van a explicar un poquito sobre qué podemos hacer si sufrimos una lesión en casa, si de pronto nos caemos y no sabemos, digamos, qué tipo de terapias de inmediato podemos aplicar. Y bueno, yo quiero que sean ellos los que me cuenten primero qué significa Quinestrón, porque además son uno de los líderes de este espectacular centro de rehabilitación. Bienvenidos Adriana y Alfredo. Muchísimas gracias Cate, para nosotros es todo un placer estar aquí. Bueno, como tal, Quinestrón es un centro de fisioterapia y entrenamiento funcional enfocado en la rehabilitación de todo tipo de pacientes. Y Quinestrón como tal se desglosa, Kine significa, viene de la kinesiología, que significa movimiento, la que es la ciencia que estudia el movimiento. Y Strón es fuerza en inglés, entonces es como si traduciera movimiento fuerte, ya que nuestra rehabilitación se basa en el movimiento corporal humano. Perfecto, yo enseguida me voy acomodando, ustedes saben que esta es mi hora del café, yo me voy preparando porque aquí viene lo grueso del asunto. Hemos visto que para bien o para mal, la fisioterapia está relacionada con el ejercicio, pero digamos, ¿podría existir alguna diferencia o están 100% correlacionados? Bueno, claramente hay una diferencia, la fisioterapia es toda profesión que se enfoca en trabajar y mejorar el movimiento corporal humano, todas las limitaciones y el ejercicio es todo movimiento que causa un gasto energético. Pero la fisioterapia y el ejercicio físico nunca se pueden desligar. Para nosotros recuperar a una persona, recuperar un tejido, siempre vamos a necesitar que esté en movimiento, que esté en fuerza y eso solo vamos a lograr a través del ejercicio. Así que la fisioterapia y el ejercicio siempre deben ir encaminados. Desde la primera sesión de rehabilitación, de una u otra manera, debemos impactar con el paciente a través del ejercicio. Espectacular. Bueno, Alfred, porque ayer te cogí confianza. Cuéntanos un poco, digamos, cuando nosotros estamos en este periodo de actividad física, o quizás no, quizás somos unas personas sedentarias, ¿en qué momento consideras tú, como profesionales, que es como el momento ideal para buscar una terapia física o darle como esa activación muscular a alguna parte específica del cuerpo? Sí, creo que uno de los errores que mayormente cometemos es como ir o recurrir a la fisioterapia solamente cuando tenemos una molestia o cuando tenemos una lesión. Y la fisioterapia, no es porque sea mi carrera, pero es una profesión tan bonita y tan amplia que nos brinda una atención y un abordaje desde la pediatría hasta el nivel geriátrico. Es increíble. Entonces es muy bonito cuando desde los niños comenzamos a trabajar estimulación temprana, en una etapa de adolescencia comenzamos con la inclusión a la actividad física. Correcto. Cuando estamos en una edad adulta joven, trabajamos todos estos tiempos de recuperación durante nuestras jornadas laborales. En el adulto mayor, cómo hacemos ese tipo de ejercicios que nos ayudan a no condicionar al adulto mayor, a que solamente esté quietecito en casa y que pierda sus habilidades y sus fortalezas, sino que también pueda incluirse en esa vida activa, esa actividad física constante. Yo creo que lo más importante en esto y que lo escuchen fuerte y claro, la fisioterapia no es solamente en un campo de lesión, como le dice mi compañero, sino que es importante entender que es un proceso preventivo también. No solo se debe llegar a la fisioterapia cuando ya existe una lesión, sino que esta es la clave para no llegar a la lesión, para llegar a una adultez sana, funcional, para poder prevenir o identificar desde mucho antes si ya puedo estar predispuesto a una lesión. Entonces es importante fisioterapia no solo cuando nos lesionamos, sino desde antes. Bueno, yo no sé si solamente seré yo, pues yo todavía no he llegado a los pisos 40, 50, pero a mí me suenan a veces las articulaciones, qué tristeza. Y digamos que muchos jóvenes a veces decimos como, pues en forma de broma, como que ay no, ya se siente la vejez, pero es por algún, digamos, alguna anomalía o algún dolor, digamos, repentino que sentimos en ciertas partes del cuerpo, en ciertas partes de nuestras articulaciones. ¿Y cómo podríamos nosotros diferenciar que necesitaríamos terapia en eso cuando escuchamos sonidos en las rodillas o de pronto en el hombro, en el codo? ¿En qué momento deberíamos como, vamos a ponerle atención a esto? Bueno, Kate, tú solo estás crocante, no te preocupes. ¡Ay, no puedes ver! Todos estamos crocantitos. Todos estamos crocantitos, mentira. Bueno, siempre hay que diferenciar porque un dolor de una articulación o más bien un sonido de una articulación no quiere decir que haya una lesión. Muchas personas desde niños pueden presentar ciertos sonidos en las articulaciones y no necesariamente va a ser una lesión. ¿Pero en qué nos vamos a, de pronto, a guiar? En la sintomatología. Es decir, si aparte del chasquido ya tú presentas ciertas molestias, aunque no sean diarias, pero ya tú presentas uno que otro dolor, puede haber en la zona como enrojecimiento. Por ejemplo, también te puedes encontrar con que a veces sienten la articulación débil, ¿sí? Por ejemplo, si es en las rodillas, muchas veces cuando hay un problema articular, o sea que ya el chasquido está acompañado de algo más, a veces van caminando y sienten que esa rodilla se les desvía, se va o sienten mucha debilidad. Entonces, ahí sí ya debemos recurrir a como tal a la fisioterapia porque un chasquido, así como no puede indicar nada, puede indicar que hay una inestabilidad en la articulación, que hay un desgaste ya sea óseo o de tejidos blandos como son los cartílagos o los meniscos. Claro que sí. Yo creo que también es muy importante en todos los aspectos de la fisioterapia no irnos a los dos extremos, ni normalizar un chasquido o un leve dolor, ni satanizar ese chasquido de que hoy me sonó la rodilla, yo creo que ya tengo mi menisco destruido, yo creo que ya no voy a caminar más, vamos a ver cómo hacen para hacerme un reemplazo. Ay no, qué terrible. Pero sí es la idea de que no irnos a los extremos, siempre tener un punto medio en el que, hombre, ya debo ponerle cuidado. Ya debo visitar Kinectron porque es mi reemplazo. Claro, por supuesto. Y siempre tener claro que hay que estar a la mano de las imágenes diagnósticas, entonces en estos casos siempre es necesario que la persona se haga una radiografía, una ecografía o si es posible una resonancia magnética. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes o con esos casos que me imagino ustedes han visto, están tan avanzados y es quizás porque de pronto no tienen una atención temprana en cuanto a lo que están padeciendo? ¿El proceso suele convertirse en algo demasiado doloroso para ellos que tiene que ir acompañado con algunos medicamentos o es algo que la fisioterapia puede tratar al 100% sin ningún problema y digamos sin ningún tipo de medicación? Bueno, nosotros hemos tenido los dos casos, la verdad. Hemos tenido casos de pacientes que ya pues nosotros no podemos tampoco desautorizar a otros profesionales. Por supuesto. Entonces ya van guiados de un medicamento. Como hay otros que han detenido el medicamento gracias a la fisioterapia. Nosotros tenemos incluso un caso en común de una paciente que tiene fibromialgia. Ella duró mucho tiempo sufriendo esta sintomatología de dolor y tomando muchos medicamentos. Pero una vez que inició su actividad física, que ella supo cómo realizarla, ella sigue actualmente con nosotros, nuestra querida señora Rosario. Y ella no detuvo por completo su medicación, ya ella no presenta esos dolores. Entonces va a depender, cada cuerpo es diferente, pero siempre es importante llevar uno a estos procesos porque a pesar de que no podemos sanar mucho de estas lesiones o de estos síndromes, sí podemos dar una calidad de vida, sí podemos mejorar su funcionalidad. Y todo esto es a través de que cambiar los estilos de vida, porque esto es la fisioterapia. Ver al paciente de manera integral, no solamente su dolor, sino qué hace, a qué se dedica, qué la está limitando. Perfecto. Entonces es como mejorar todo su ciclo, tanto social, familiar y personal. Perfecto. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo siento que a veces nosotros, bueno, digamos, le tenemos un poco de miedo al tema de las terapias porque evidentemente va a generar cierto dolor, pero ¿qué recuperación muscular nos genera dolor? También nos preguntamos eso. Es algo que incluso cuando vamos al gimnasio y si tardamos uno o dos días sin ir, volvemos a sentir el mismo dolor, pero es algo que siempre va a estar ahí de manera progresiva y que si no generamos ese movimiento constante, pues difícilmente vamos a poder superar ese umbral de dolor. Así es, todo en esta vida se necesita de hacer un cambio y de adaptaciones. Entonces, digamos que ahí también hay que desmentir eso de que la fisioterapia tiene que ser dolorosa porque en realidad no, sí puede causar un poco de incomodidad, pero siempre es llevar hasta el límite del paciente, no sobrepasarlo. Entonces siempre es estar guiado de cómo se siente, cómo está presente, si soporta lo que estamos provocando y de ahí ir aumentando poco a poco. Pero no siempre es dolorosa. Eso es primordial porque mucha gente dice, no, yo no voy para allá porque me van a maltratar el brazo, pero no, al final y al cabo es prácticamente una sanación, por decirlo de cierta manera. Yo he entendido que muchos son también los pacientes de adulto mayor que ustedes han tenido. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa experiencia pues en cuanto a la atención que ustedes le brindan a este sector también tan importante que tenemos aquí en Cartagena y que pues obviamente todos en nuestras casitas queremos cuidar al 100% y que de una u otra forma quisieran quizás como aprender qué tipo de cosas podemos hacer en casa con ellos. Así es. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia con nuestros abuelitos. Bueno, a mí la geriatría me encanta. Sí, ¿por qué? A ver. A los abuelitos son tan lindos, tan amables, son cariñosos. Algunos otros cascarrabias, pero al final siempre nos terminan amados y extrañando. Es una población muy linda, de mucha dedicación, de obviamente no crear ilusiones porque muchas de esas poblaciones ya vienen con ciertas condiciones que no podemos quitar, pero que en realidad es darle una vida a esas personas. A veces incluso los familiares los olvidan, no hacen un acompañamiento adecuado. Entonces realmente tú brindar ese acompañamiento, ellos ya lo ven como, te ven como un familiar. Por supuesto. Es un proceso muy lindo donde es muy integral y donde vamos a estar siempre de la mano con recuperar su movilidad, con mantener de pronto una estabilidad en todo su cuerpo. Sí. Y es muy integral, o sea, no es solamente manejar de pronto que el brazo o eso, y también se debe manejar la parte de la mente. Con ellos tenemos que prevenir algunas enfermedades o controlar todo lo que es el Alzheimer. Entonces siempre no solamente está la parte física, sino que con ellos debemos estar muy pendientes a su parte psicológica, a su parte mental de cómo se encuentran. Sí, juega un factor muy importante este aspecto emocional. Realmente, como decía Adri, es un campo muy bonito trabajar con el adulto mayor, porque no es mentira cuando nos dicen que volvemos a ser niños, que vuelven a ser niños. Y es muy lindo cuando llegas donde un adulto mayor y sus deseos es de levantarse, de bailar como cuando era joven. Muchas veces, como decía al inicio, los limitamos. Y les ponemos como esas barreras nosotros desde afuera cuando ellos en su mente y tienen capacidades y aptitudes que lo pueden realizar. No es que le vamos a mentir y le vamos a prometer que él va a volver a bailar, que va a volver a subir las escaleras como antes, pero sí dentro de lo posible que haga sus actividades, que a él tanto lo llenan, que a él tanto lo mueven, lo que a él tanto lo apasiona. Sí, a veces creemos que son muy frágiles. Los vemos como muy frágiles y de veces los limitamos o no los dejamos ser como ellos quieren, que se levanten, que puedan ir al baño, que puedan lavar un plato, porque queremos que estén todo el tiempo encamados y eso no es una posibilidad. Yo siempre les enseño a mis pacientes que somos unas máquinas. Sí. Y como toda máquina que no se mueve, se oxida. Así tal cual sucede. Nosotros somos unas máquinas, tenemos un montón de piezas y esas piezas necesitan lubricación que la van a tener a través del movimiento corporal humano. Me imagino que entonces esas son unas de las recomendaciones que ustedes les dan a los pacientes cuando están en terapia, ¿no? Que no se limiten a que hagan movimientos o que, digamos, generen ese movimiento, por ser redundante, en el cuerpo solo cuando van a terapia, sino que también en sus casas. Totalmente. En terapia solo está en una hora. El resto del día, ¿qué puede hacer ese paciente? Entonces, ahí de nosotros intervenimos con su cotidianidad. A qué te dedicas, qué haces. Bueno, un ratito ves la televisión o ya tú te displazas. En el caso del auto mayor, cuando están con sus nietos. Entonces, siempre dejamos como tareitas en casa. Le digo yo a mis pacientes que son sus tareitas en casa para que ellos estén en casa y puedan hacer algo porque una hora no es suficiente con todo lo que ellos hacen en su día a día. Bastante cierto. Bueno, aquí tenemos la primera parte de lo que va a ser una mañana demasiado, demasiado nutrida porque, por supuesto, vamos a aprender además cómo llevar todo esto que nos están explicando nuestros fisioterapeutas hoy a la realidad, a la cotidianidad, a lo más práctico posible en nuestras casas. Así que no se despeguen porque seguimos aquí en la mañana de hoy. Después de un corte de comerciales, traemos más sorpresas para ustedes. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre. La ñapa continúa. En Super Heroes, gánate el 50% más. En el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Super Heroes más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa. 50% más. Para qué giro cuando hay Super Heroes. Las redes de servicios más grandes de Bolívar. Colaborador autorizado. Vigilado. Mintic. Hola, soy Cate Zúñiga y te cuento que las mañanas en Cartagena ahora tendrán un sabor diferente. Más frescas, variadas, divertidas, educativas y deliciosas. A partir de este lunes 26 de febrero, llegará a Canal Cartagena nuestro nuevo espacio matutino. Nos vemos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Te invito a que me acompañes y disfrutes junto a mí en la mañana de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 5 nos dice, ¿puedo hacer la fisioterapia con cualquier profesional de la salud? No, a ver, no, 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 la fisioterapia es solo con el fisioterapeuta, zapateros y zapatos. ¿Por qué? Porque pues cada uno de nosotros del área de la salud tiene, siempre vamos a tener un objetivo en común que va a ser mejorar, ¿cierto? La condición de cada paciente, pero nosotros tenemos nuestra especialidad, estudiamos 5 años para poder llegar a saber cómo es una rehabilitación, que realmente es en lo que nos enfocamos, la rehabilitación física. Entonces está pues cada especialista que diagnostica y que nos ayuda a mejorar esto, pero realmente quien hace los procesos de rehabilitación, de lesión de fractura, de tendinopatías, incluso como les explicamos de prevención para mujeres embarazadas, todo este proceso de preparación al parto lo hacemos los fisioterapeutas. Y que también incluyen ahí una población importante de jóvenes, incluso hasta de niños, ¿no? Desde niños, desde los bebés, de los bebés. Hoy en día se ve mucho los centros de estimulación donde literalmente desde bebés ya están yendo una o dos veces por semana a que los estimulemos, hagamos todo este proceso desde la infancia y todo lo que es adolescencia y adultez, todo, todas las etapas de la vida. Listo, vamos con la segunda pregunta, por acá nos pueden ir dejando los numeritos. Vamos con el doctor Alfredo, a ver, sin ver, sin ver, sin ver. A ver, sáqueme un numerito, ahí lo sacó, lo mostramos en cámara. ¿Qué número le tocó? La número uno, listo, pregunta número uno. Pero nos dice, ¿necesito autorización de un médico para un fisioterapeuta siempre o no? Pues como hablábamos al inicio, nosotros respetamos mucho el trabajo de los demás profesionales de la salud. Por supuesto. Pero ciertamente hay molestias o hay algunas condiciones en las que no necesitamos una prescripción de un médico para visitar a la fisioterapia. Como estábamos hablando al inicio de los casos en los que queremos prevenir lesiones. Claro. Un ejemplo muy puntual, si tú eres un deportista de alto rendimiento o de mediano rendimiento, tú puedes acudir a fisioterapia cada 15 días, cada 20 días para una recuperación muscular, por ejemplo, para evitar a largo plazo una lesión en la que no quieres poder estar incapacitado por más tiempo. Digamos que esto es muy importante y aquí voy a meter de atrevido otra preguntita, porque mucha gente a veces tiene como, digamos, estos dolores que son tan comunes. O sea, todo el mundo ya como con esta parte del trapecio bien cargada y uno dice, pues, ¿será que eso solamente con un par de masajitos ya está? O necesitaré terapia o necesitaré primero la prescripción médica para luego llegar a terapia o simplemente me muero con ese dolor y ya está. Bueno, realmente para un tipo de estas molestias que pueden ser sencillas, no necesitamos una prescripción médica. Perfecto. Si vamos a necesitar de fisioterapia, ¿en qué sentido? Nuestro eslogan es el movimiento es tu solución. Y realmente un masaje, una sesión de masaje, no es lo que nos va a sanar. Ciertamente es algo que nos va a aliviar el dolor momentáneo, pero necesitamos una serie de ejercicios de fortalecimiento para que esta zona pueda estar apta para las jornadas laborales. Es un dolor muy común en las personas que están mucho tiempo en un escritorio. El estrés laboral, el estrés de las cuestiones de la vida cotidiana nos genera mucho ese dolor. Interesante. Así es, y es muy importante, como les digo, acompañarnos de diferentes profesionales. En este caso yo siempre en estos, en este tipo de diagnósticos, siempre meto mucho a los psicólogos. Yo tengo, en Kine también tenemos acompañamiento psicológico y es justamente para esto. ¿Por qué? Perfecto. Porque hay mucha gente que somatiza, se llama somatización. El estrés, la ansiedad, la depresión, la somatizamos en nuestro cuerpo. De alguna u otra manera nuestra mente también tiene que sacar toda esa carga que tiene. Entonces hay personas que somatizamos aquí, como hay personas que somatizan en su estómago. Sí. Hay otras que de pronto es en las pantorrillas, que les dan muchos calambres en las noches. Entonces siempre es tener en cuenta que debemos ser muy integral y que estos dolores no siempre tienen que ver como tal una lesión en el tejido, sino que puede estar influenciada incluso de cosas externas a nosotros. Ay, mira tú qué interesante eso. Yo creo que eso es algo que todo el mundo... Es súper común. Obvio y, ay no, pues, será porque de pronto, no sé, algún mal movimiento hice o porque llevo un moral a la universidad muy pesado o porque cargo el moral de mi hijo todos los días. Entonces eso me ha generado un estrés. Exacto. Mira, hay algo que es muy clave y también es un tip incluso para los pacientes. El cuerpo no debe doler. El cuerpo realmente debe estar en una condición ideal. Entonces, ¿cómo saber? A veces me preguntan, ¿cómo sé si mi dolor ya no es normal o si de pronto ya llevo mucho tiempo con el dolor? Sí. Bueno, digamos un ejercicio. Hiciste un ejercicio, fuiste a gimnasio. Lo ideal es que el dolor dure unas 48 horas mientras el músculo se está recuperando. Pero si ya pasan esas 48 horas y el dolor sigue, te está limitando, incluso no te deja dormir, es porque ya no es un dolor normal. Así es. Es un dolor normal. Entonces, es ideal. Me encanta, yo creo que de aquí voy a salir a escribir a toda esa gente que me ha dicho tengo una cosa aquí. No, venga, vamos para quienes porque ya esta gente sí que está dando unos tips que definitivamente son muy aplicables en casa, pues que son cotidianos también. Así es. Uno a esos le tiene un poquito de miedo. Bueno, listo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, doctora, vamos a ver qué saca. Vamos a responder todas las opiniones que nos han dado en la mañana de hoy. El número 3. El número 3. Listo. La pregunta número 3 nos dice, si me realizo una cirugía, ¿qué pasará con la terapia? ¿La puedo tomar de manera inmediata o cuánto tiempo es lo recomendable esperar para tomarla? Excelente esa pregunta. Esa pregunta nos encanta porque nosotros hacemos hasta videos de esto. La fisioterapia es inmediata. No debemos esperar ni un mes, ni una semana, ni debemos esperar tres meses porque se va a dañar la cirugía. No. En realidad la fisioterapia debe ser de manera inmediata porque hay un proceso de recuperación inmediato que nosotros tenemos que aprovechar. A veces le oímos o le tenemos temor a la inflamación, pero en realidad la inflamación es lo que necesitamos porque es el proceso mediante el cual tu cuerpo se está recuperando y está cicatrizando. Entonces ese momento es ideal para nosotros y más porque es más fácil recuperar la movilidad en la articulación en ese instante. Si vienen un mes, dos meses, incluso hasta tres meses después de la operación, va a suceder que la articulación se va a encontrar muy rígida y ahí es donde duele un proceso de recuperación. El intentar recuperar ese movimiento de que ya él vuelva a flexionar o a estirar es más difícil. Más complejo. Entonces después de una operación la fisioterapia debe ser de manera inmediata. Sí, pienso también que la fisioterapia, como le decimos a todos nuestros pacientes posquirúrgicos, es una profesión y son sesiones en las que debemos vivir los procesos como todo en la vida. Entonces no es que en nuestra primera sesión de fisioterapia ya yo voy a recuperar la movilidad, voy a hacer ejercicios de fuerza, sino que conocemos y respetamos muy bien los procesos de cicatrización de los tejidos, que es lo más importante a tener en cuenta en este tipo de intervenciones fisioterapéuticas. Siempre respetar el dolor, como decía Daria al inicio, siempre respetar los movimientos y las percepciones de nuestros pacientes. Bien, bueno, ahí tenemos en pantalla algunos de los movimientos que digamos suelen ser bastante sencillos, bastante simples, pero que también es necesario que un profesional en la salud se encargue de este tipo de situaciones. Vamos con la siguiente pregunta, doctora Alfredo, ya estamos llegando al final de las preguntas que nos han hecho todos ustedes, la mostramos en pantalla. La número 6. Bueno, yo creería que ya esto lo hemos mencionado, pero no está de más hacer el hincapié. Nos dicen, la fisioterapia es solo para lesiones y accidentes, sí o no. Además, ¿qué pasa si voy a un, a ver, si me hacen unos masajes, perdón, y me siento mucho mejor en la parte donde me lesioné? ¿Qué sucedería en ese caso? O sea, la persona se hace unos masajes, ¿pero es lo mismo que fisioterapia, aunque esté lesionada o no? A ver. Bueno, los masajes hacen parte de nuestros planes terapéuticos. Ciertamente, los masajes es un tipo de terapia en la cual buscamos disminuir los espasmos musculares, buscamos liberar las fascias musculares. Claro. Pero no es la solución. Siempre buscamos trabajar con el movimiento, el fortalecimiento, y siempre tratando de concientizar al paciente de que los masajes no solamente, no son el único plan terapéutico que deben seguir para una recuperación. Y que un dolor muscular no va a desaparecer de tu vida con un masaje. Ciertamente va a desaparecer una semana después que realices el masaje. Pero lo que nos va a sanar y lo que nos va a recuperar de esas molestias son los ejercicios terapéuticos y hacer un ingreso a una actividad física. Me imagino continua. Claro. Que no sea algo paulatino. Que voy esta semana, me siento bien y ya la otra semana ya estoy como otra vez un poquito entumida, como decimos. Sí, la idea es por lo menos visitar los centros de acondicionamiento, realizar actividad física tres veces por semana. Que estamos jóvenes, llenos de vida. Movernos, mover esas maquinitas. Listo, entonces vamos con la última pregunta en la mañana de hoy que nos la va a dar nuestra doctora Adriana. Nos la va a responder más que a todos. Entonces, a ver, ¿qué nos toca? A ver, vamos aquí, vamos aquí. La dos. La número dos, perfecto. Entonces nos dicen nuestros televidentes. ¿Qué pasa si quiero hacer la fisioterapia yo mismo? ¿Puedo ir solamente? Bueno, lo acabamos de decir de hecho. ¿Puedo solamente participar o ir al centro de rehabilitación una vez por semana y seguir haciendo terapia yo mismo? Bueno, aquí es muy importante y es que algo que entre más demore algo instaurado, más va a demorar en salir. ¿Cierto? Entonces, no es que no puedan hacer fisioterapia en casa porque al contrario, nosotros siempre entregamos guías caseras. Porque como les dijimos anteriormente, no es solamente la hora de terapia, sino que se va a hacer el resto del día. ¿Cierto? Pero entonces, obviamente no es lo mismo que se estire, por ejemplo, tú sola, Cata, que yo te estire a ti. Yo voy a hacer que tú llegues más. ¿Sí? Y que además, un solo ejercicio no va a ser para todos. O sea, se supone que los ejercicios tienen dosificaciones, tienen modificaciones también. De pronto yo inicié sin peso contigo, pero ya tú vas mejorando, ya te puedo incluir peso y así sucesivamente. Entonces, por sí solo no se puede, digamos, llevar un tratamiento en la fisioterapia, porque no es el ideal y muy seguramente o no logras recuperar por completo o te vas a demorar demasiado. Interesante. Que ya llega un punto que ya tu cuerpo no lo va a recuperar del todo. Entonces, siempre es un complemento. Para aquellas personas que de pronto no tienen la misma disponibilidad, entendemos que no todos tenemos el mismo tiempo, el trabajo, etc. Nosotros hacemos muchas estrategias, ya sea con el horario, ya sea con los tratamientos caseros y todo eso. Pero siempre tenemos claro de que no va a ser el mismo resultado de aquella persona que viene casi todos los días o todos los días a terapia, a aquella que está viniendo solo una vez a la semana. No va a tener los mismos resultados. Me imagino que más de una vez les toca regañar a los pacientes por eso. En estos dos años que tienen ustedes. A mis pacientes les encanta que yo les regañe. Yo regaño bastante. Bueno, aquí están nuestros médicos fisioterapeutas que nos están acompañando aquí en la mañana de hoy. Vamos a pasar a una sección bastante movida. Así que no se despeguen porque les traemos mucho, mucho, mucho más aprendizaje aquí en la mañana de hoy. Ahora en Super Heroes, recibe tus giros internacionales de Western Union. Acércate a nuestras oficinas principales y recibe tus giros internacionales de forma fácil, rápida y segura. Super Heroes te facilita la vida. Colaborador autorizado, vigilado minti. Aplica condiciones y restricciones en superhirosbolivar.com.co Afiliate con Fenalco y disfruta los mejores servicios para tu empresa y colaboradores. Recreación y turismo, crédito, deportes, educación, programas de protección social, cultura, agencia de empleo y mucho más. Vínculate ya a través de nuestra página www.confenalco.com Con Fenalco y tú, siempre juntos. Vigilados supersubsidios. En Aguas de Cartagena te invitamos a hacer buen uso del agua. Decídete y lo logramos. Cierra la llave mientras te lavas las manos o te cepillas. No laves el carro con la manguera. Utiliza un balde y así ahorrarás agua. Usa la lavadora con carga completa. De esta manera ahorras agua. Somos parte de ti. En Aguas de Cartagena somos parte de ti. Están alimentándote de maredad. Oye, estoy aquí en Cocine y Opine. Aquí en el canal Cartagena. Recomendado para todos. Cocine y Opine. Te lo dice. Con Fil Cafeteros. ¡Épale! Oye, ¿qué tal mi gente de Cartagena? Los saluda Lucho Torres, humorista barranquillero. Los invito porque voy a estar aquí. Cocine y Opine. No jodas. La vamos a pasar. ¡Vamos! Yo sé que muchos se están preguntando. ¿Qué tipo de herramientas puedo utilizar para poder generar ese movimiento en mi cuerpo cotidianamente? Que no se vea algo como tan forzado en mi día a día. Que sea algo un poco más natural. ¿Por qué es tan importante la rehabilitación física? Si de pronto tengo algún tipo de lesión. Y aquí se los vamos a contar por si de pronto usted quiere salir de esa vida un poco sedentaria. Bueno, aquí no se preocupen porque traemos unos tips muy importantes para que ustedes entiendan lo necesario de la rehabilitación física. Si creía que la rehabilitación física es un lujo o un servicio de salud disponible solo para quienes puedan permitírselo, déjeme decirle que está equivocado o equivocada. La rehabilitación física, además de ser supervisada por un profesional de la salud, también puede apoyarse con muchos ejercicios básicos en casa. Los beneficios de esta actividad van desde impactar positivamente en los efectos de numerosos problemas de salud, incluidas enfermedades o traumatismos, hasta complementar otras intervenciones de salud, como por ejemplo las intervenciones médicas o quirúrgicas, que como resultado contribuye a facilitar la recuperación. Asimismo, la rehabilitación puede ayudar a prevenir, reducir o tratar las complicaciones de muchos problemas de la salud, entre ellas las asociadas a lesiones medulares, accidentes cerebrovasculares o fracturas. Se recomienda iniciar este proceso lo antes posible, siempre y cuando tenga claro que lo necesita con urgencia, pues esto permitirá acelerar la recuperación. Se ha comprobado científicamente que realizar un proceso de rehabilitación física puede mejorar su movilidad, niveles de actividad, acortar la cantidad de tiempo que necesite permanecer en el hospital y así mejorar en gran medida su calidad de vida. Continuamos en la mañana de hoy y llegamos a la parte que estaban esperando muchos de ustedes porque vamos a conocer un poco de la rutina que podemos hacer en casita para adultos mayores, para jóvenes, para niños, para todas las personas que quizás estén interesadas en acercarse en este mundo de la fisioterapia y también darle un poquito de cariñito al cuerpo porque eso al fin y al cabo es salud. Nuestros médicos que nos están acompañando el día de hoy fisioterapeutas, Adriana y Alfredo, nos van a hacer una explicación y una rutina bastante sencilla que podemos aplicar en la casa. Entonces cuéntanos cuál va a ser la dinámica. Alfredo va a estar sentadito, ¿por qué razón? Bueno, yo voy a hacer todos los ejercicios de pie y Alfredo se va a permanecer sentado porque vamos a ser muy inclusivos en esto y es que para aquellas personas que pronto están en condición de una silla de rueda o que no tengan la facilidad de levantarse, puedan hacerlo ahí sentado. Entonces yo lo voy a hacer para esas personas que tienen más funcionalidad de pie y Alfredo para aquellos que están sentados. Perfecto, yo te voy acompañando aquí, Debbie, porque a mí también me encanta todo. Claro que sí. Es como empezamos. Bueno, vamos a empezar en un orden para que a veces se les olvide a los pacientes qué hacer y qué no hacer. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo, articulación por articulación, algo muy sencillo que todos podemos hacer. Entonces vamos a empezar por la articulación cervical, que es nuestro cuello, y vamos a llevar de lado a lado. Ay, además que se siente tan rico, o sea, uno cree que uno moviendo esto no va a hacer mayor diferencia, pero la verdad es que sí. Ahora vamos a llevar a rotación, giramos la cabecita de un lado a otro. ¿Y aquí qué estamos manejando, qué estamos tratando? Aquí estamos tratando todos los músculos de nuestra zona cervical e incluso dorsal. Espectacular. Para relajar todo lo que es el cuello y la espalda. Vamos hacia abajo. Ay, este me encanta. Así es, incluso pueden quedarse un momento abajo. Apoyar las manos en la cabeza va a ayudar a todo en la parte posterior de nuestro cuerpo. ¿Y tú no importa qué tanto podamos bajar o, digamos, tensionar la cabeza? Lo que tu cuerpo pueda, lo que tu cuerpo pueda, lo vas a hacer. Muchas veces cuando hacen esto pueden sentir un poco de dolor o tensión ahí. No se detengan. Poco a poco vayan aumentando un poco la presión para que vaya soltando, por decirlo así, vaya soltando el músculo. Perfecto. Vamos a los hombros, vamos a hacer rotaciones. Este es buenísimo para toda la gente que, digamos, no sabe cómo generar ese calentamiento en esta parte tan importante del cuerpo. Y para las personas que trabajan mucho a computador, es ideal porque pasan todo el tiempo con esta posición, con los hombros retraídos. Entonces causa dolor en la espalda, pero es por esta posición mantenida tanto tiempo. Entonces vamos a colocar las manos detrás y llevamos la cabeza hacia atrás y regresamos por completo. Esto nos va a ayudar a toda nuestra zona de la espalda, del pecho. A veces tenemos dolor en el pecho y es por esa retracción que mantenemos en nuestras zonas costales. Bien. Ahora vamos con tronco. Entonces vamos a llevar tronco lateral. Las personas que de pronto están en silla pueden con la misma silla ayudarse para empujar un poquito más ese tronco. Con el bracito de la silla como lo está haciendo Alfredo. Ok, vamos así del otro lado. Ah, mira tú, qué chévere. Bueno, hay excusas para no hacer estos movimientos tan simples. Totalmente. Eso, muy bien. Bueno, aquí aclarar, sí, hay veces que me preguntan si estos movimientos lesionan para aquellos que tienen hernias discales. De pronto en la zona lumbar y no, al contrario. Son movimientos que ayudan a liberar ese disco, que se mantiene comprimido y que causa mucha irradiación y dolor. Estas movilidades ayudan mucho a aliviar esa sintomatología. Al contrario, no lo empeora. Y yo veo que Alfredo lo está haciendo con el torso. Sí, señorita. Para aquellos que pasan mucho tiempo sentado. Porque hay veces que me dan de excusa. No, es que tengo mucho tiempo y tengo que hacer lo que más pueda. A veces no es necesario ni levantarte, no siempre tienes que levantarte de la silla. Ya ahí sentadito, usted está viendo ahí el ejemplo. Ahí sentadito, pueden ir moviéndose. No se pueden levantar cinco veces, sino una sola vez. Bueno, las otras cuatro pueden hacerlas sentadito. Y este es un ejercicio para todas esas personas que trabajan en oficinas, que su tiempo es muy limitado para, digamos, acercarnos a un gimnasio, para levantarnos de puesto más de tres veces durante la jornada laboral. Estos ejercicios son ideales. Como decías, no hay ningún tipo de excusa para quedarnos quietos. A mí me encanta, a mí me encanta. ¿Qué más tenemos ahora? Bueno, vamos, para los que podamos, vamos a llegar hasta la punta de los pies. Y Alfredo le va a ir mostrando cómo es para aquellas personas que de pronto no pueden estar de pie. Es prácticamente lo mismo. Subo y llevo los brazos hacia arriba. Ya es un ejercicio más completo. Ya calentamos la parte de arriba. Entonces podríamos hacerlo con todo el cuidado. O sea, que si no llegan hasta abajo no hay ningún problema. No pasa nada, no pasa nada. Si no llegan hasta el piso, no pasa nada. Hasta donde puedan, lo que más puedan. Recordemos que esto es algo progresivo, progresivo. Vamos a ver resultados a medida que vayamos siendo constantes en estos ejercicios. Vamos ahora a las pantorrillas. A mí me encanta esto. Las pantorrillas son fundamentales. Sobre todo para aquellas personas que trabajan mucho tiempo sentados sentados o que por X o Y emotivos pasan sentados porque, te cuento Cate, las pantorrillas son conocidas como el segundo corazón de nuestro cuerpo. Ah, mira, no sabía eso. Porque así como el corazón bombea la sangre para llevarla a todo el cuerpo, ellas son las encargadas principal de devolverlas. De regresarlas. Entonces, a veces se quejan de que presentan muchos calambres en la noche, pero es por ese dolor en las pantorrillas que la sangre se mantiene como estancada. No bombea correctamente y es porque todo el tiempo están ahí, quietas, no las mueven. Entonces, es importante, muy importante manejar un calentamiento en nuestras pantorrillas, aunque permanecemos mucho tiempo sentados. Y esto es algo que podemos hacer en cualquier hora del día, ¿no? En cualquier día. Todos estos ejercicios no tienen un horario ideal. Puedes hacerlo en cualquier momento e incluso lo pueden hacer varias veces al día. No pasa nada. Le va a dar un descanso a nuestro cuerpo. Perfecto. Listo. Yo creería que con esta rutina, no, ya yo estoy lista para... Me la llevo porque me voy a mi casa para que me expliquen paso a paso a qué más puedo hacer. Y no, me encanta mucho que sean, digamos, tan prácticos y que sean ejercicios que realmente lo podamos hacer desde jóvenes, adultos, incluso niños que también tienen sus actividades físicas, deportivas también, porque hay niños que también son deportistas desde muy temprana edad. Y no, pues yo creería que una última recomendación para poder despedir a toda nuestra audiencia sobre qué pueden hacer ellos para dar ese primerito paso para llegar a, por supuesto, estar más cerca de la fisioterapia y darle ese cariñito a su cuerpo. No, porque yo creía que una de las cosas más importantes es conocerse, identificar su propio cuerpo de qué no es normal, qué está pasando, y también quererse porque esto es amor en realidad. La fisioterapia es amor propio a nuestro cuerpo, algo que todos los días utilizamos y exigimos tanto. Entonces es importante querernos e identificar nuestro cuerpo. Perfecto, bueno, ahí está Adriana y Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy. Esta va a ser su casa para siempre, cada vez que quieran. Y por supuesto, si ustedes tienen algún interés de saber un poco más de este centro de rehabilitación, les vamos a dejar aquí el Instagram de ellos, además de que tú se los vas a deletear porque a mí me costó un poquito poderlo decir. Entonces, cuéntale a todos ellos cómo los pueden conseguir en redes. Aquí nos van a conseguir como Kinestron, K-I-N-E-S-T-R-O-N-G, Kinestron. ¿Están ubicados de dónde? Estamos ubicados justo al frente de la estación de Transcaribe del barrio España, en toda la avenida Pedro Heredia, en la mitad de la ciudad. Tanto el que está para allá como el que está para acá puede llegar. No tiene pérdida. Y te dan los servicios a domicilio. Ah, bueno, eso también es importante. Todos nuestros servicios, tanto técnicas convencionales como alternativas, todas las tenemos también a domicilio y ahí el experto es Alfredo. Él es quien va siempre a su domicilio. Ay, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y por supuesto, quédense, sigan conectados con nosotros porque traemos una sorpresa increíble y que yo sé que además de ser increíble va a terminar siendo muy deliciosa para todos ustedes. Así que ya regresamos aquí en la mañana de hoy. Detrás de cada uno de nuestros equipos, de cada calle limpia, de cada solución ambiental, hay un operario, un colaborador, un grupo humano que trabaja con amor y pasión. Personas comprometidas en aportar a la transformación ecológica que tanto necesita nuestro ambiente. Son ellos, hombres y mujeres, que a diario se entregan con responsabilidad y disciplina, a pesar de cualquier adversidad o condición climática. Su interés es únicamente tu bienestar. Ellos son los que hacen posible que todos nosotros podamos tener una Cartagena limpia y sostenible. ¡Somos aguas de Cartagena! El mejor sabor con toda la sazón costeña te lo da Mi Res, además de precios incomparables. Porque el sabor de la costa no tiene igual. Encuéntranos frente a la Casa de Justicia de Chiquinquirá o en tu tienda de barrio más cercana. En Mi Res, nos encanta que te encante. Carne fría, Mi Res. Mantente al día con los acontecimientos más importantes aquí en Canal Cartagena. Descubre la app que te acerca a lo mejor de Cartagena desde la comodidad de tu dispositivo. Con nuestra aplicación tendrás acceso instantáneo a la programación en vivo, podrás ver el contenido de tu interés cuando quieras y disfrutar de eventos especiales en tiempo real. Descárgala ya en las tiendas Google Play y App Store totalmente gratis. Canal Cartagena, siempre junto a ti. Continuamos aquí en la mañana de hoy. Llegamos a la parte deliciosa del programa porque me acompaña una experta. O sea, yo me siento como orgullosa y honrada de tener aquí a María Alejandra porque ella tiene cinco años ya con esta empresa de brownies, de postres y que además tiene una creatividad increíble para usar la manga pastelera que es lo que vamos a aprender en la mañana de hoy. Bienvenida María Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí, por traer estas espectacularidades que hoy, mejor dicho, vamos a aprender a cómo sacarle provecho a una manga pastelera. Así es, Cate, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta y por permitirles, brindarles un poquito del conocimiento que tengo en esta parte de la repostería. Entonces, hoy vamos a aprender mucho y vamos a hacer cosas muy ricas. Bueno, ahora, la manga pastelera. La manga pastelera, bueno, yo he tenido algunos, digamos, recuerdos así bastante traumáticos porque cuando yo la intenté usar alguna vez en mi vida muy joven, yo no sabía muy bien el tema de la presión. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo creía que la estaba rellenando bien, pero entonces me decían, no, es que no solamente es la presión, es la boquilla que estás usando y no solamente es la boquilla, es el tipo de manga. Yo, o sea, ¿cómo así? Explícame, dame luz. Entonces, cuéntanos un poco sobre qué tipo de manga existen, qué boquillas podemos usar y, bueno, pues, ¿qué podemos hacer con este tipo de arte? Listo, Cate. Bueno, mira, inicialmente, con el tema de la manga, hay dos tipos de mangas. Ok. Hay mangas reutilizables y mangas desechables. Ok. Las mangas desechables tienden a ser un poquitico más difícil de utilizar porque son un poco más delgadas. A veces, si de pronto tu crema es un poquito más espesa, puede partir la manga, entonces te pueden salir huequitos, puede ser muy incómodo. Sí. Pero las mangas reutilizables tienden a ser más gruesas, por ejemplo, como esta que tenemos aquí en la mano, es mucho más gruesa, también hay de silicona. Ok. Que son aptas para, son completamente aptas para el consumo de alimentos, entonces no hay problema de que sea tóxico ni nada por el estilo. Perfecto. También encontramos kit pequeños de repostería, que realmente no tienes que ser un experto, pero son muy completos. Sí. Para utilizar, entonces acá tenemos un montón de boquillas, el kit es, el kit te trae como diferentes con respecto a lo que tú quieras hacer y ya el resto es creatividad. Ok. Entonces, trae un adaptador que es este, vendría siendo este. Ah, ok. Bueno, mostramos aquí en cámara, esto es lo, yo creo que diría que este es el paso fundamental. El paso fundamental. Y creo que era lo que me pasaba, que tú lo explicaste ahorita, que te salían como agujeritos. Sí. O sea, aquí en cámara estamos viendo que esto viene como un adaptador, ¿cómo lo colocamos para que encaje perfecto en la manga? Perfecto, mira. Entonces, inicialmente colocamos el adaptador, esta parte. La manga siempre va a venir... ¡Ay, qué pena! Tranquila, adelante. Tenemos otro. La manga normalmente viene cerrada. Ok. Lo que hacemos es cortarla al punto en que quede seguro el adaptador. Ah, ok. Entonces, ya es mucho más fácil porque simplemente es colocar, tomar la boquilla de tu preferencia. Sí. Y es así como la introducimos. Ah, perfecto. Entonces, si te das cuenta es súper, súper fácil. Acá tenemos por lo menos ya unas mangas llenas, esta de arequipe y esta de crema. Ok. Entonces, pero tampoco nos podemos limitar si no tenemos un adaptador. De hecho, como te decía, puedes cortar tu manga al punto en que te sientas, que estés segura y así comienzas a ser la figura que tú desees. No tenemos que limitarnos, que no, no tengo el adaptador. No hay problema con eso. Entonces, ya con respecto a eso, el resto es creatividad. El resto es que tú te inspires. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo no tengo este adaptador acá, yo igual puedo colocar la boquilla que yo quiera y hacer la figura que tenía pensado. Pero entonces, en ese sentido, no se saldría la... No, no se sale. Mira, lo ideal es que siempre cortes al punto en que estés seguro. Tiene que quedar casi que un poquito apretado. Exacto. Que no limite tu... Como la figura que vas a realizar. Ok, entiendo, entiendo. Y ya con respecto a eso, es súper fácil. Puedes hacer flores, gotas. Ay, me encanta. Realmente la repostería es como una terapia. Bueno, para mí lo es. Porque es que te inspiras. Te inspiras. Si te dices como, esto no me quedó tan lindo. Bueno, vamos a probar con otra cosa. Así es. Entonces, hay millones de opciones. Si te das cuenta, acá tenemos un montón de boquillas. Y este tipo de boquillas, digamos que también, o influye también el material, ¿no? Me imagino. Sí, claro que sí. De hecho, si te das cuenta, esta acá es arequipe. Bueno, porque también aquí tenemos opción de brownie. Sí. Y el brownie es perfecto con arequipe. Con arequipe. Total, tipo arequipe. Es el apellido. Totalmente. Es el apellido del brownie. Entonces, el arequipe tiende a ser un poquito más espeso, más duro. Entonces, yo en lo personal intento utilizar una boquilla que no sea tan cerrada para que el arequipe pueda salir con mucha facilidad. Entonces, Jackie, ahorita les vamos a explicar cómo, pero realmente no tiene ciencia. Yo creo que aquí todo el mundo está preguntando, pero ven acá. Eso se escucha súper fácil. Créanme, yo pasé por lo mismo. Eso se ve súper fácil. Lo vas a hacer tú. Ok, lo vas a intentar, se les juro. Y uno cree que al final es como más un tema de táctica, pero de técnica y de táctica también. Porque también hay algo en las manos que ustedes, digamos, tienen como ese pulso tan espectacular para que no se salga y no se rebose la crema. Eso también influye, ¿cierto? Un tip, ese es otro tip importante. Yo creo que va mucho en no llenar tanto la manga porque pierdes pulso. Hasta arriba. Exacto, pierdes pulso. Si te das cuenta la distancia que queda acá, o sea, al momento de tú tener tu producto, tu brownie, cupcake, ahí se vuelve más complejo el hacer la forma que quiera. En lo personal, yo intento llenarla siempre a un punto que me permita movilizar la muñeca. Ok. Y así comenzar a mover y hacer la figura deseada. Perfecto. Porque si lo llenas hasta acá, un desastre. Bueno, cuéntanos cómo podemos, porque aquí estamos viendo los cupcakes y aquí estamos viendo los brownies, que es 100% la especialidad de ustedes, que además las creaciones de ustedes van a ver en las redes sociales de esta mujer y es espectacular. Uno casi que se le da huele a la boca cuando ve esas fotos. Entonces, cuéntanos cómo llevamos esta teoría a la práctica. Claro que sí. Vamos a hacer la decoración de un cupcake y de un brownie y ahí vamos como mirando lo que tú nos estás explicando en este momento. Yo creo que otra cosita que también cabe tener en cuenta es no hacerle una presión tan fuerte porque puede llenar de aire también la manga. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una rosa acá. Mira qué divino. Entonces, y hay muchas figuras. Por ejemplo, acá tenemos una opción y tengamos otro para de pronto hacer. Me encanta. Y ahí tú vas como girando. Exacto. Todo va realmente como tú lo quieras hacer. Y ya después de que tú tengas lo que te guste, añadirle cositas. Por lo menos acá trajimos unas gravedas que son estas chispitas. Sí. Son muchas chispitas. Y por lo menos si quieres hacer una decoración en dorado, en rojo, en rosa, por lo menos ahora viene el Día de la Mujer. Así que. Sí, queda perfecto. Para las que quieran de pronto emprender con esto que sale súper bien. Te imaginas una cajita de unos 6 cupcakes para regalar. Súper lindo. Entonces, ya va en lo que queramos añadirle. Por ejemplo, no sé. Y digamos como el tema del tamaño también es algo importante porque no sé si, y tú me dirás, si estoy errada, cuando una boquilla es demasiado ancha, digamos, en la manera en cuando sale la crema, ¿cómo yo hago para que no me rellene todo eso si quiero poner algo tan bien acompañado ahí adentro? Bueno, si ya de pronto lo que quieres es darle un espacio, ahí sí tienes que tener en cuenta el tipo de boquilla que vas a utilizar. Ahí empezamos a cambiarlas. Efectivamente, por lo menos. Si no quieres que sea como una abertura, que esos punticos queden más cerrados, por lo menos te muestro un ejemplo. Ya acá te das cuenta que es mucho más pequeño el espacio. La comparación de esa de allá. Exacto. Y con respecto a eso, puedes hacer estrellitas, de pronto mini flores, gotas. Hay una boquilla en especial que no tiene ningún tipo de figura, simplemente redonda. Ok. Y uno dice, hay unos que puedo hacer con esto si no tiene forma. Ajá. Que dan unas gotas divinas. O sea, puedes hacer corazoncitos. Ay, me encanta. Puedes hacer tu forma de corazón. Entonces, ya va en lo que querramos, lo que nuestra creatividad nos dé. Perfecto. ¿Cómo podemos decorar estos brownies? O sea, ¿cómo pasan estos brownies de estar simplemente bases, solos, a ser obviamente mucho más atractivos para la gente? Claro. Para que la gente de una u otra forma diga, no, mira, o sea, realmente no es tan complicado que un poco de arequipe, un poco de creatividad, podemos transformar su apariencia. Total. Bueno, mira, acá ya que tenemos la boquilla del arequipe, lo vemos tan sencillo y en cuanto utilizamos una manga linda, ya todo cambia. Ay, me encanta. Mira, por lo menos. Y lo bueno es que también sale full arequipe, así que no pueden decir de que acá no se le echó casi. No se le echó casi, que quedó malo. Totalmente. Por lo menos podemos hacer una florecita acá y comenzamos a colocar puntitos. Wow. Lo importante es, en cuanto dejas de presionar, levantas. Ah, listo. Sí, porque también ese es otro punto, que uno cree que ya por, digamos, presionando y uno lo deja ahí, ya porque como no está saliendo, entonces puede también cambiar la figura. Exacto. Y no, es que si de pronto todavía presionas y lo quitas, salen los picos muy altos y pues tampoco se ve muy estético. Lo ideal siempre es que todo sea con sutileza, de que entonces por lo menos quieres hacer florecitas, de pronto punticos, presionas y levantas, presionas y levantas. ¿Y cómo? ¿Cómo? No, adelante. Pero antes de eso, para que me termines de contar la historia, ¿cómo podemos mezclar estas dos opciones de crema y arequipe? Sí, sería súper chévere hacer algo así, por lo menos. Supongamos que queremos de pronto colocarle un puntico rosa al brown. Algo muy como sutilcito. Exacto. Aquí. No, yo estoy matada con esa técnica de esta mujer. Y al ladito, podemos echarle por lo menos sus punticos de arequipe para que también haga un contraste de colores. Y mira que se ve súper lindo, realmente aquí todo es de creatividad, de lo que tu mente te dé. Mostremos en cámara esto, miren qué bello quedó. No, y por ejemplo, si le colocamos unas chispitas rosadas al arequipe, queda divino. A ver, mostremos, mostrémosle la vestimenta completa a todo esto. Sí, yo siento de que ya aquí va mucho lo que es la creatividad. Entonces, mira, ya creo que toma una vida increíble. Súper, o sea, cambia. Pasamos de tener un brownie como estos, simplecito, base, a digamos ponerle un poco más de top. Y yo creo que también eso depende del gusto del cliente. A ti me imagino que te han llegado un montón de solicitudes en las que tú dices, vamos a ver cómo le... Vamos a ver cómo sale. Sí, aunque quizás no lo he hecho, pero vamos a ver cómo termina resultando. Entonces, vamos a mostrar, miren cómo quedó esto. Y hacemos el contraste de lo que... Sí, un jueguito de colores súper lindo. O sea, esto es espectacular. O sea, esto es algo que la gente puede vender perfectamente para fechas especiales. Y cuéntanos, digamos, cuáles serían esos desafíos que tú has encontrado en el tema de la repostería, en el tema del emprendimiento con brownie y todo lo demás. Bueno, yo creo que... Bueno, ya son cinco años. Yo creo que todavía sigo aprendiendo y me falta un montón por aprender. Pero no sé si de pronto tú estés al tanto. El año pasado estuvimos concursando en el Sweet Legend. Por supuesto. Por supuesto que sí. Gracias a Dios nos fue súper bien. Muy bien, claro. Quedamos en segundo lugar, pero fue una experiencia que para nosotros dijimos, wow. Que además, les cuento, aquí en Polimicia se presentan un montón de marcas reconocidas a nivel nacional en cuanto a repostería. Entonces, cuéntanos además cómo fue esa experiencia porque fue increíble. Yo creo que al principio miedo, el miedo siempre va a existir. Yo creo que lo importante es, a pesar de tener miedo, dar el paso. Así es. Dar el paso. Y me acuerdo que yo estaba dudando, dudando y dije, ¿sabes qué? Voy a cerrar mis ojos y voy. Para adelante. Yo dije, voy a comprar por lo pronto unos, o sea, insumos como para 300 postres. Y mi mamá también, tú sabes que las mamás siempre nos quieren cuidar. Así es. Por cierto, nos está acompañando. Sí, nos está acompañando. Siempre acompañándome. Y ella me decía, no, pero de pronto no compres tanto. Vamos a ver el primer día. Uy, una cantidad de pedidos. Y yo, wow, ¿qué es esto? Entonces, era como que obviamente en ese momento yo no había pensado en llamar personas extra porque quizás no me tenía fe. Error de mi parte porque yo creo que uno siempre debe ser súper positivo, listo, realista, pero positivo. Y si yo me propongo hacer algo, ¿por qué no? Porque no lo lograr, porque no intentarlo. Entonces, no, ese día creo que tuvimos más de 150 postres vendidos en el primer día. Increíble. Sí, y era, mami, ayúdame. O sea, estábamos en producción. Ahora sí necesito ayuda. Llegamos a contratar dos personas adicionales porque dije, vamos, vamos. Y obviamente ya uno va aprendiendo a manejar esos momentos de estrés. Sí, perfecto. No, a mí me encanta. Yo antes de terminar esta entrevista, yo quiero intentar. Ay, sí, por favor. Voy a intentar en uno y tú me vas a decir, es que si te hago como con la mano, yo voy a coger lo más fácil. Exacto. Me voy por la vieja confiable. Ustedes perdonarán, pero bueno. Claro, claro, exacto. Entonces, tú me decías que no presione tanto, ¿cierto? Presiona un poquito y cuando ya vayas a parar, simplemente sueltas un poquito la manga. Exacto. Dale, eso, dale, presiona, presiona, presiona sin miedo y ahí puedes, ah, ahí, para, para. Bueno, mi querida Cartagena hice lo que pude. Eso se arregla, eso uno le coloca una chiquita y sale. No quedó tan maluco. Vea, vea, es por eso que hay especialistas en esto. Ahí no quedó tan maluco. A mí me regalan eso el fin de semana con mucho amor. Yo me lo como. Y qué alegría y qué emoción de poder tenerte aquí, María Alejandra, y por supuesto de poder compartir con todos ustedes aquí en Cartagena emprendimientos que nos generan de mucho orgullo, nos generan de mucha alegría, porque no solamente están haciendo algo que les gusta, sino que también están dejando muy, muy en alto a la ciudad de Cartagena. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Para que, por supuesto, salgas de aquí con más de un pedido. Amén. Bueno, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Connie Dessert. Acá realmente tengo la camisa porque esto es teniendo enseguida. Ahí está esta mujer, publicidad, claro que sí. Sí, y en Instagram pueden encontrar una cantidad de productos, o sea, está toda nuestra línea de postres para eventos, tortas, cupcakes y la especialidad de la casa, que espero que no dejen de probarlo, los deliciosos brownies de Milo. Y bueno, no olviden que viene el Día de la Mujer. Así es. ¿Opciones para regalar y para darle a la persona que uno quiere? Ahí tienen un tipsito, un detallito, pues obviamente para estas fechas especiales. Muchísimas, muchísimas gracias, María Alejandra. Ya sabes, bienvenida acá cuando quieras. Nos encanta que nos endulcen las mañanas de esta manera. Y bueno, este fue el final de este martes tan divino, tan radiante, tan delicioso y con muchos aprendizajes aquí en la mañana de hoy. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana por el mismo canal a la misma hora. Un beso para todos ustedes.